¡Suscríbete al canal! 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 Ahora más sobrevienen las estrellas Y ya no hay nada que ver a la comida Ahora más sobrevienen las estrellas Y ya no hay nada que ver a la comida No hay nada que ver No hay nada que ver a la comida 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 ¡La mujer o los hombres! ¡Tanzaduras! ¡Una mujer! ¡Vamos a demostrarlo de aquí, no estamos nosotras! ¡Una bullita a las mujeres! ¡Una bullita a los hombres! ¡Una mujer! ¡Nosotras siempre llevamos el poder! ¡Siempre la margita como a ellos les gusta! ¡Una bullita a las mujeres! ¡Una bullita a los hombres! ¡Mujer! ¡Los hombres! ¡Y todo el mundo con manos arriba, arriba con manos, brincando, cantando! ¡Y dita, 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 dita! ¡El sitio mayor! ¡Y eh, 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 eh! ¡Y eh, eh, eh! ¡Y eh, eh! ¡Y eh, eh! ¡Azolagas! El mismo César en el sol Y la gente que va bailando Nos vamos a caballo Y la gente que va bailando Y la reina ¿dónde está? Y la gente que va bailando Y la gente que va bailando Y la gente que va bailando Y la gente que va bailando